Monster High presenta el concurso más terrorífico del año. Entra en yourmonsterhigh.es y diseña tu propio personaje en Monster High. Es monstruosamente fácil, solo tienes que seguir los pasos para crear tu personaje. Elige el color de sus ojos, de su pelo, vístela con la ropa más monstruosamente fashion y ponle terroríficos accesorios. Cuando hayas acabado, no olvides elegir su nombre y contarnos algunos detalles de su vida. Públicalo en la web y pide a tus monstruoamigas que te voten. Si estás entre las 10 finalistas, ganarás uno de los superlotes de productos Monster High. Y si eres la gran ganadora, conseguirás el mejor premio de la historia de Monster High. Convertiremos tu diseño en una muñeca de verdad. ¿Te mueres por participar? ¿A qué esperas? Entra en yourmonsterhigh.es y diseñala tú.